Música Miguel Ramirez, esa plaza de libertad escondida es conocida por ser uno de los lugares más violentos del Salvador, dice Miguel Ramirez Y cierra, buenas tardes a todos los marañones, dice y cierra Y cierra Ay, quiero un saludo, doña Ida, dice Amanda Cristales, se fue con la Keiri La Ida Vamos, nos vemos Viva Keiri, dice Perú, bien rollo Y acaba de irse con la Keiri Bendecidas tardes para todos, don Jorge, dice nuestro amigo Rigoberto Rubio, bienvenido Rigoberto El día de ayer te busqué en vivo y no había nada, dice, tan drónico, es que se le cayó el en vivo a la Keiri ayer parece, así dijo Guina Gallego Saludos a la diva de Morazán, Santa Fernanda Ey, Allison Ramirez dijo que no te había visto Vaya, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí está el dulcero Aquí está el dulcero, ya vine Vaya, ya vino el dulcero, señor Ay, señor Y cierra No tengo dudas de que el departamento de la paz donde creen Nadie la quiere, vaya Nadie la quiere Nadie la quiere Nadie la quiere A mí nadie, tampoco a mí A mí me arrancó Míreme el pajarito Saque la lengua A mí me saluda a la María de Dan Brónico Y el María González ahora es la gente le gusta en vivo porque saludan a la gente En vivo, por eso dejan al live Bien, estamos aquí, aquí estamos, amigos Tratando de la manera que ustedes se sientan en vivo Cecilia Aguido, aquí estamos ¿Puedes llamarle un favor? Pregúntale a la señora Castro ¿Cuánto tiene de las flores? Ah, vaya, la vamos a buscar ¿Cómo cuánto tiene? ¿Cuánto descarga de dinero ahí? ¿De las flores? Algo así No entiendo muy bien esa pregunta, Cecilia Aguido ¿Cuánto tiene de las flores? Bueno, Sacuanjoche dice, Sierra, significa flor amarilla La flor nacional de mi país Nada que ver, dice Ah, bueno ¿Qué país es ese, Sacuanjoche? Wendy Rodríguez, don Jorge, ¿cuál es su whatsapp? Para mandarle un artículo ¿Qué es lo que es? Ya usted y su hija Yo he hecho una operación del hombro Tengo ya dos años sin dolor, dice Wendy Rodríguez Bueno, mi número whatsapp es 79 6377 No, hombre No, mi número 79, 63, 74, 47 Que estaba diciendo el número de la casa No, mi número es 79, 63, 74, 47 Gracias ahí, Wendy Rodríguez Le salió dura, Toronto, suave, Jorge, consulta Llegó Verónica 1 No han venido todavía, Larry ¿Qué le regalen por el cuerpo que tal, dice, Santrónico? No, no sé, gracias Buenas tardes, don Jorge Por favor, un saludo para Charlie De su pueblo Pagua ¿Ya se fue, Charlie? Solo de Patón estuvo por aquí No, 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 no